Mi novia es pantalonera Mira la luna, en su ventana, mira la luna, reflejando en su cara verde así tumba Busco la manera de pensar y de sentir que nunca fuiste mía, ay mía, ay mía Beso tuvo cuando me llamas, cuando me llamas Beso tuvo cuando me llamas y bebo en el arroyo de tus palabras Tu rosa mía, jardín de sueños, tu rosa mía, que quiero ser tu agua y tu seas mi orilla Busco la manera de pensar y de sentir que nunca fuiste mía, ay mía, ay mía A la mujer que yo más quiero, que yo más quiero A la mujer que yo más quiero, se la enloja una estrella blanca del cielo No iré por ella, no iré yo al cielo, no iré por ella, porque su cara brilla más que una estrella Busco la manera de pensar y de sentir que nunca fuiste mía, ay mía, ay mía Mi novia es mi leña verde, mi leña verde, mi novia es mi leña verde Resiste y me llora y al fin se enciende Y al fin se enciende cuando la miro, luego encendía Busco la manera de pensar y de sentir que nunca fuiste mía, ay mía, ay mía Busco la manera de pensar y de sentir que nunca fuiste mía, ay mía, ay mía Yo no soy yo al fin se enciende kiedy puedes construir que nunca fuiste mía, ay mía这么